¡No te muevas! ¿Cómo le dijo? ¡Cállese señora! ¿Cómo le dijo? ¡No, no, no! ¡Quitese de aquí! ¡Cállese de su madre! ¡Cállese de su madre! ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡Ya! ¡Vamos a mover! ¡Mira! ¡Ya! 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 ¿Qué pasó? ¡Esto se pendejo! ¡Me dijo! ¡Cállese de su madre! ¡Ya! ¡Es que no es justo que se pare! ¡Ya! ¡Vete a la chingada! ¡Deja de estar muriendo! ¡Pinche puta! ¡Más puta usted! ¡Uy! ¡Pero mira qué bueno para coger! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Jajaja! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas!